hey qué tal amigasos bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal de Kike Vlogs, Kike Vlogs y Kike Vlogs y hoy es día miércoles, es mi día de descanso y quiero hacerles un pequeño vlog sobre lo que voy a hacer el día de hoy ya es un poco tarde pero no importa así que vamos a comenzar con este vídeo me dirijo aquí a un lugar, a una tienda específicamente que está cerca de mi casa vamos a ir a comprar una secadora porque ya la secadora no funciona la que tenemos en la casa ya es demasiado vieja, ya está obsoleta, ya tenemos que reemplazarla por una nueva así que pues acompañen el vídeo, las personas que no están suscritas al canal que están viendo este vídeo por primera vez los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like al vídeo, no les cuesta absolutamente nada únicamente tienen que picarle aquí abajo donde dice suscribirse y automáticamente pues ya van a estar suscritos a mi canal de Kike Vlogs para que no se pierdan mi contenido, para que así que cada vez que yo subo un vídeo pues ustedes sean notificados que yo, que Kike Vlogs acaba de subir un vídeo hoy el día está digamos bonito porque días pasados cayó pues mucha nieve aquí en el estado de Washington yo pienso que muchos de ustedes ya han visto en las noticias que ahorita por todas partes de Estados Unidos está muy feo el clima, la nieve se vino ahora sí que fuertísima y pues aquí en el área donde yo vivo pues no es la excepción aquí es un lugar que normalmente cada año cae nieve hay unos años que no cae tanta nieve pero este año pues ya van como dos o tres veces que cae nieve pero hace como tres días cayó la más fuerte y se ponen muy feos los caminos para ir a trabajar así que estaba un poco, no está un poquito frío pero digamos que ya se está mejorando los días ahorita les voy a mostrar, ya se está derritiendo un poquito pero ahorita les voy a mostrar la nieve ya estamos a unos minutos de llegar a la tienda amigos si ustedes no sé de qué parte me están viendo, si están viendo este vídeo pero pueden ponerme aquí abajo en los comentarios de qué parte me miran si están suscritos a mi canal, cualquier cosa que quieran comentarme lo pueden hacer aquí abajo con todo gusto les voy a contestar si quieren que les manden saludos, un saludo para fulanito, para fulanita pues lo pueden poner aquí abajo amigos, ya saben que aquí estamos a la orden bueno amigos pues ya llegamos aquí a una tienda de esta Lowe's es una tienda donde pueden encontrar diferentes electrodomésticos tienen material de construcción, cocinas, venden productos para el jardín cualquier tipo de cosas que ustedes andan buscando lo pueden encontrar aquí es una tienda muy común aquí en este estado la verdad es que no sé si haya por todas partes de Estados Unidos pero aquí hay muchísimas tiendas de estas así que vamos a entrar y Gracias por ver el video. Chiquen amigazos, por si quieren remodelar su cocina, aquí está el precio de esta cocina que les estoy mostrando ahorita, que la verdad está bastante bonita, miren el refrigerador, creo que es aparte el precio, chiquen nada más. Pero es una cocina bastante, bastante bonita, miren nada más los acabados que tiene, creo que este es mármol, el color blanco pues la verdad que le da como un toquecito así como moderno. Pero la verdad que está muy bonita esta cocina. Esta estufa es eléctrica, son muy comunes aquí en Estados Unidos este tipo de estufas. Bueno pues también si quieren cambiar su lámpara, aquí hay una gran cantidad de modelos diferentes de lámparas, cualquiera que estén buscando creo que aquí lo pueden encontrar. Hay de diferentes precios, de diferentes estilos, lámparas pequeñas, lámparas grandes. Casi la mayoría de las cosas que hay aquí amigos, si ustedes tienen crédito de la tienda, lo pueden sacar a crédito con la tarjeta esta que es de la tienda, en cómodos pagos, depende del crédito que tengan también. Bueno amigos pues ya salimos de la tienda Lowes donde compramos ya la secadora, por fin vamos a tener una secadora nueva sin fallas, sin detalles, lista para usarse. Pero vamos a pasar aquí a un lugar que nos gusta venir a comer de vez en cuando, cuando andamos aquí por estos rumbos de comida mexicana y vamos a pedir algo del menú que estamos viendo aquí. Bueno este lugar que está aquí se llama Los Cocos y venden pues variedades de comidas mexicanas, tortas, burritos, sopes, enchiladas, botanas, biónicos, fruta picada, aguas de sabores. Así que vamos a, estamos, estamos aquí eligiendo a ver qué es lo que más se nos antoja. Espera que nos den, yo ordeno una posta de carne asada y un taco de asada y dos aguas de horchata, como estamos esperando que nos den la comida. Vamos a ir al Walmart porque también ocupamos hacer algunas compras para la casa. Y ahorita vamos a comer también aquí en el carro porque ustedes saben que con esto de la pandemia hay muchos lugares, muchos restaurantes que no están permitiendo comer dentro. Y pues como pedimos ahorita comida, vamos a comernos aquí en el carro también. Esta torta que me estoy comiendo aquí tiene un precio de 10 dólares. Que son alrededor de unos 200 pesos mexicanos aproximadamente. Y cuando estaba en México me acuerdo que me compraba una torta así de grande parecida por 45 pesos como por unos 2 dólares más o menos. Para que ustedes chequen la diferencia de los precios en la comida de aquí y en la comida de allá. Es bastante, bastante la diferencia. Bueno amigos aquí estamos intentando comprar una bucinita de estas que son muy prácticas para llevarlas. Si es que a lo mejor estás haciendo ejercicio y estás corriendo o lo que sea, pues te puedes llevar una de estas en el bolsillo y puedes ir escuchando música. Miren para que ustedes vean que tan fuerte suena y son muy prácticas. Tienen un precio de 29 dólares. Y esta que está aquí que está un poquito más grande cuesta 59. Vamos a ver a ver qué tal suena. La verdad que este se miran bastante bien. Bueno pues agarramos esta bucinita, miren. Costó como 29 dólares. Es una bucinita que la puedes usar con tu teléfono. Trae Bluetooth, trae audífonos, cargador. Es una bucinita que lo que sea. Y ya está. Amigazos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video Que se hayan divertido Que mi comida se les haya antojado Y hayan ido a comprar una torta rápidamente Por ahí por una esquina donde venden tortas No lo sé Como ya lo dije al principio No se les olvide suscribirse a mi canal Denle like a mi video si es que les gusta mi video Si tienen comentarios Si tienen algún mensaje que quieran hacerme Que quieran hacerme llegar Pues lo pueden dejar aquí abajo No les cuesta nada suscribirse Y también activen la campana de notificaciones Para que cada vez que Kike Vlogs suba un video Pues seas de los primeros en ver mis videos Y muchísimas gracias a las personas Que se han suscrito a mi canal últimamente Espero llegar rápido a los mil suscriptores Así como llegué a los 100 suscriptores Tal vez para muchos puede parecer poquito Pero para mí es bastante Cuando hice mi canal de YouTube Jamás me imaginé que iba a llegar a 100 suscriptores Se me hacían bastantes para llegar a 100 Pero pues ya somos 200 y pico de suscriptores Espero llegar rápido como les digo a los mil suscriptores Así que apóyenme Suscríbanse de inmediato No dejen pasar más tiempo Aquí abajo donde dice suscribirse Pues lo pueden hacer Y sin más que decir amigos Pues muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Hasta luego